El pasado martes 3 de octubre, el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC acogió el trigésimo encuentro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. La inauguración estuvo a cargo del Vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, José Miguel Alamo Mendoza y de la Directora de la Unidad de Igualdad, Carmen Delia Díaz. Este encuentro supone el intercambio de experiencias y buenas prácticas llevadas a cabo durante el último año, el seguimiento de los acuerdos alcanzados en el encuentro anterior y la propuesta de objetivos para el próximo 2025. El mismo martes 3 de octubre, también en el edificio central de la Biblioteca Universitaria, tuvo lugar la reunión de trabajo de los equipos rectorales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna. La reunión, encabezada por los rectores Lluís Serra y Francisco García, tuvo como objetivo afrontar los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad y perfilar algunas de las acciones más estratégicas que necesitan abordar a corto y medio plazo. El encuentro estuvo precedido de una visita a las instalaciones del edificio central de la Biblioteca, actualmente en obras de reparación y acondicionamiento tras la inundación sufrida el pasado mes de julio. El Espacio Violeta de la ULPGC acogió el segundo taller del Laboratorio de Innovación Social Feminista con el título La Mirada Interseccional, Debates y Herramientas para su Aplicación. Estuvo a cargo de Gerard Colplanas, profesor titular e investigador de la Universidad de BIC. Un taller que propone introducir de una forma accesible la perspectiva interseccional y dar herramientas para su aplicación a partir de ejemplos y recursos prácticos. El Laboratorio de Innovación Social Feminista es un proyecto del Centro de Estudios y Difusión del Atlántico en el que participa el Grupo Universitario de Estudios de Género y Sexualidad Sentipensar. Desde el miércoles 9 de octubre, la Biblioteca de Educación Física, ubicada en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte, en el campus de Tafira, acoge la exposición de Canarias al Olimpo. Con ella se quiere homenajear a todas las personas del deporte canario que han participado en las Olimpiadas celebradas hasta hoy. Tras la inauguración, tuvo lugar una mesa redonda en la Sala de Grados de la Facultad, en donde participaron las y los deportistas olímpicos canarios Luis Doreste Blanco, doble medalla de oro en vela, Fernando León, medalla de oro en vela, Miguel Ovetancor, árbitro que dirigió la final olímpica de baloncesto en Atlanta 1996, Mimi González Muñoz, diploma olímpico en vela, y Patricia Guerra, medalla de oro de vela. La Biblioteca Universitaria se suma un año más a la celebración del Día de las Escritoras 2024 con un vídeo participativo del alumnado del IES Pablo Picasso de Málaga, con lecturas de escritoras en base al tema de este año, La Periferia de la Periferia, Mujeres que Miraron al Mundo Rural. Esta iniciativa se desarrolla desde 2016 por la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales Empresarias, FEDEP, y con la Asociación Clásica y Moderna, y reivindica, por supuesto, la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia.